Me siento orgulloso de vosotros. La mayoría de los alumnos no se han molestado en venir siendo el último día antes de las vacaciones, pero vosotros habéis mantenido intacto un insuperable récord de días de clase al año. ¿Eh? ¿Dónde están los profesores? Su sindicato ha convocado una reunión urgente. Reunión, reunión, reunión. Reunión, reunión, reunión. Pero al final nosotros nos reiremos de esos mentirosos cochinos, porque vamos a ver mi película preferida sobre un duendecillo aguafiestas que intenta robar la Navidad. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dices, Veloz? Pues sí, hoy es Nochebuena. Soy infeliz. ¡Son los duendecillos de la Navidad! ¿Qué puñetas es eso? ¡Ja, ja! Es el clásico júbilo navideño. Siempre te seré fiel. Estaré toda la vida sintiendo amor por ti. ¡Ay! Lleva dos horas cantando. No puede tener que ver menos con la Navidad, ya que el tipo es un tramoyista. Yo también te quiero. Yo soy tú y tú eres tú. ¡Oh! Tú y yo juntos, como puedes ver. ¡Oh, oh! La próxima vez traigo un DVD. Es un DVD. Siento que...